Cracks, sean bienvenidos a un video más de los Titanes, yo soy Cappy y hoy venimos con una comparación muy europea Traemos para ustedes este Super Versus en donde vamos a poner a competir el balón de la Europa League contra el de la Champions League De una vez ve dejando en los comentarios cuál crees que sea el mejor, cuál es el que vale más la pena comprar o cuál es el peor Y también apoyanos con tu poderosísimo like amigos si es que eres fan del fútbol y fan de los Versus Sin más por agregar, comencemos Prueba de bote Ok cracks vamos a comenzar con esta prueba de bote pero antes vamos a inflarlos a la misma presión para que no haya ninguna preferencia uno por el otro Para que estén realmente parejo, ambos marcan que se inflan a diferentes PSI pero nosotros vamos a inflarlos a 11 Ok amigos vamos a dejarlos bote desde una altura media, 1, 2, 3 Ok vamos a hacerlo desde más alto, aproximadamente a esta altura amigos, venga 1, 2, 3 Claramente se puede notar una ligereza de bote mayor en el de la Champions League, así que en este punto se lo lleva este balón Prueba de disparo y grip Comenzamos con esta prueba realizando unos buenos disparos con ambos balones y en esta ocasión tocó comenzar con el de la Europa League Este balón me sorprendió mucho porque se siente muy agradable para hacer disparos, iba justo donde yo quería, el único pero que tal vez tengo sobre este balón es que como no tiene tanto grip Me costó un poquito más de darle esa curvatura, esa comba a la hora de hacer mis disparos También déjame decirte que si eres un poco sensible en el pie a la hora de hacer impactos fuertes, este de la Europa League se siente bastante agresivo Tampoco es como que te vayas a lastimar pero sin duda te lastima un poquito más que el de la Champions League Ahora que si hablamos de este balón, a mi me pareció un 10 rotundo, ese grip ayuda mucho a que le des comba al balón cuando tu quieras Vuela como el mismísimo rayo y por los materiales de los que está hecho no se siente tan agresivo el impacto, no te lastima tanto el pie Por lo tanto en cuanto a estos dos, mi favorito en esta ocasión fue el de la Champions League Ahora vamos con las atajadas en la portería y déjenme decirles que hay una sorpresa en esta comparación Tengo que admitir que justamente lo que dice Capi es cierto, este balón al igual en la portería en los guantes duele bastante Pero también eso es una contra para los porteros porque este balón va como una bala No quiero decir que este no vaya rápido pero este al recibirlo con mis guantes no duele en lo absoluto Ahora vamos con el grip de estos balones y déjenme decirles que este balón me impresionó bastante ya que es un pegamento con estos guantes No sé si sea por el tipo de material que tienen estos guantes, el látex hace que sea un buen match con el balón de la Europa League Pero vuelvo a repetir, no quiero decir que el de la Champions sea un balón feo y se lleven muy mal con los guantes Pero en lo personal si se me hizo un poquito resbaloso Ahora vamos con la decisión final, a mi parecer yo quiero sentir más dolor y tener el balón siempre cerca de mi Así que me quedo con el balón de la Europa League Control de balón Así es amigos vamos a comenzar probando el control de balón con estos esféricos Que tan duro, que tan suave, que tanto te rebota hacia el cuerpo Son desagradables o son perfectos, vamos a averiguarlo Comenzando con el balón de la Europa League se sintió algo duro Eso sí, no te rebota nada pero si se siente bastante duro A la hora principalmente de recibirlo en la zona del cuerpo como el muslo o el pecho Si se siente el impacto un poquito fuerte Eso sí, a pesar de que no tiene tanto grip, no se nota como que se te vaya a escapar el balón a pesar de que falta esa característica Es agradable, se siente muy bien Pero si lo comparamos con el de la Champions League Esas mismas debilidades que tiene el de la Europa League En fortalezas las tiene el balón de la Champions League Ya que se siente suavecito Se te queda contigo el balón No te lastima tanto como el de la Europa League Y el beneficio del grip sale a relucir Ya que hace bastante contacto con tu cuerpo, con tu ropa Y eso quieras o no, te ayuda un poquito También no te rebota demasiado La única diferencia que puede encontrar entre estos dos esféricos es la ausencia de grip Y que por los materiales uno duele más que otro Por lo tanto por esas pequeñas cosas Yo le daría la victoria en esta prueba al de la Champions League Como lo dice el título de este punto amigos Vamos a probar estos dos balones Dominándolos, cada uno de ellos por separado Obviamente, haciendo diferentes trucos de freestyle Para ver que tanto grip, que tanto control En esta ocasión empecé con el de la Europa League Y de una vez les voy diciendo que me gustó Es un gran balón, perfectamente esférico Un peso correcto Absolutamente yo lo recomendaría para comenzar a practicar dominadas O un poco de trucos de freestyle La única imperfección o defecto que podría decir sobre este balón Es su dureza Pero para las dominadas esto puede ser subjetivo En cuanto al grip no digo que esté mal Pero si lo comparamos contra su adversario Que en este caso es el de la Champions League Si le falta un poquito Que este punto también ya es de cada quien Hay unos que les gusta que se le pegue muchísimo el balón Hay otros que no tanto Por eso me atrevo a decir que es un buen balón para dominar Ahora bien, respecto al de la Champions League Por supuesto es una chulada Me atrevería a decir que es uno de los mejores balones para hacer dominadas Trucos de freestyle Ya que el peso, la forma, 100% esférico Los materiales Docen una excelente opción para comenzar a practicar este tipo de trucos Y por supuesto si hablamos del grip Lo tiene excesivamente marcado Y eso ayuda muchísimo para cierto tipo de trucos En donde se te tiene que pegar demasiado el balón al cuerpo Por supuesto por los tipos de materiales que está hecho También se siente bastante suave a la hora de realizar por ejemplo dominadas con la cabeza No se siente tan agresivo el impacto Así que si son pequeños puntos Que para algunos pueden ser la gran diferencia Para otros no tanto Yo creo que este punto es un poquito complicado Puede ser ya de cada quien Pero en cuanto a mi opinión personal Yo por supuesto me iría con el de la Champions League Calidad y diseño Para este punto hablaremos de los materiales La calidad y el diseño de cada uno de ellos Y estaremos comenzando por supuesto con el de la Europa League Su calidad se siente superior Perfecta para un torneo europeo Se desplaza bien en el campo No tiene ninguna imperfección El peso es correcto Y como podrán notar el balón Ya tiene algunas marcas, raspones De lo que se ha estado utilizando en estas pruebas Sin duda es un balón muy resistente Que yo te recomendaría para tus partidos Y como podrán notar en la parte de aquí Ya se nos rayó Ya tiene una marca Como podrán entender Es parte del uso Pero para nada es como que ya se esté desinflando O algo parecido Aguanta bastante Y creo que por el precio Sin duda es una gran opción Para nada se acerca al precio de la Champions League Creo que es un poco más accesible Así que yo te lo recomiendo para tus partidos Porque para el precio que maneja Sin duda es buena calidad Ahora si hablamos del balón de la Champions League Este no le ha pasado absolutamente nada amigos Lo único que tiene por supuesto es que se ha ensuciado Eso le sucede a cualquier tipo de balón No me dejarán mentir que eso es algo muy normal Pero hasta eso no se nota tanto Ya que el balón es totalmente azul A excepción de las estrellas blancas Que es en donde más se nota la suciedad Pero una limpiadita y santo remedio A pesar de que ya lo hemos utilizado varias veces Aún más que el de la Europa League Se sigue sintiendo excelente como el primer día Claramente ya tiene algunos raspones Como lo podrán notar ahí en la cámara No sé si puedan verlo bien crack Pero como dije en el balón anterior Es totalmente normal Y por el precio ni se diga Ya que este si mantiene un precio algo elevado Pero por supuesto porque tiene la máxima calidad en balones Y además de que es marca Adidas Ahora que si hablamos del diseño Como siempre lo he dicho en cada uno de los videos Esto ya depende de cada quien Puede que a algunos les guste más los tonos naranja con blanco Alguien más los azules, las estrellas O simplemente porque son fans de algún torneo en específico Digan este es mi favorito o este A mi en lo personal creo que el balón de la Europa League Me queda un poquito de ver Porque lo veo demasiado sencillo Los colores esos si son muy bonitos El tono naranja con blanco Buena combinación Pero el diseño Cracks yo creo que le faltó En cuanto al de la Champions League Yo hasta lo veo sobradísimo Tiene tanto detalle Se ve como una reliquia de porcelana Es muy bonito Por lo tanto yo me quedaría En cuanto al diseño Con el de la Champions League Por supuesto no quisimos dejarlos atrás Cracks Ya saben que en nuestras redes sociales Justamente en las historias de Instagram Publicamos una foto En donde salen estas dos bellezas En donde por supuesto ustedes fueron partícipes Y votaron por su favorito Así que crack Si tú quieres ser parte de estas votaciones Síguenos en nuestras redes sociales Principalmente en Instagram Porque ahí estamos haciendo este tipo de encuestas Para que tú seas parte de ellas Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden compartirlo en todas sus redes sociales Con sus amigos Para que vean cuál es el mejor balón Si el de la Europa League O el de la Champions Por supuesto dejen aquí abajo Todos sus comentarios Sobre qué les pareció el video Qué próximas comparaciones quieren ver aquí Qué próximos versus Ya sea de balones De tenis De jugadores Por supuesto también Tutoriales Todo lo relacionado al fútbol Déjenlo aquí abajo En los comentarios También no olviden apoyarnos Con su grandioso like Que nos sirve demasiado Para que este video se posicione En un buen lugar Para que todos puedan ver Este tipo de videos Y obviamente seguirnos En todas las redes sociales Para que no se pierdan videos Que estamos subiendo todos los días Por supuesto de fútbol Bueno amigos míos Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima